Mira cómo lo traen, estaba sentado, mira, eso que no tiene que provocar. A ver, ven y tranquilo. Paddy, vamos a ir por ti, güey. Suelte, pinche, Joto. Joto tú, güey. ¿Por qué le faltas al respeto? Joto tú, véalo. ¿Por qué le faltan al respeto? Hazte para atrás, trae. Oh, que no. ¿Por falta de actualidad? No lo puedes subir, porque no está haciendo nada. No está haciendo nada. ¿Por qué? Si no, va a ser el cubrebocas. Es que no lo puedes subir así. Si lo matan, no hay pedo. Se le juegan los golpes. No, no, él estaba sentado, no iba a comer. Él estaba tranquilo, usted lo golpearon. ¿Ustedes lo golpearon? ¿Por qué se lo llevan así? A ver, en la derecha, su mano. Sí. ¿Pero por qué lo tratan así, autoridad? ¿Y usted qué mata, comandante? ¿Por qué permite eso, comandante? Porque está reoponiendo. No, o sea, está sentado porque va a sanar. ¿Por qué hacen eso? Y súbalo ahorita al internet. Es que no haga eso, comandante. Y súbalo, súbalo al internet. A gusto de... No hizo nada. ...de autoridad. No hizo nada, señora Lala. No hizo nada. No hizo nada. No hizo nada. No hizo nada. Porque no trae cubrebocas. No hizo nada. Aquí se va. Güey, si lo matan ya sabemos.